Música La oficina de gestión social también hizo la entrega de dos parques infantiles en el marco de su programa Dona un parque recibe sonrisas, uno en el barrio Pastrana y otro en el centro de convivencia ciudadana en la cual se espera beneficiar a más de 700 niños. Música Muy agradecido con la gobernación de Bolívar por este gesto tan grande, maravilloso, nos acaban de obsequiar un parque muy hermoso, ese bonito nombre que le han colocado, el Parque de la Alegría, porque la verdad que satisface mucho las necesidades de los niños. Me siento muy agradecida por este parque, porque antes no teníamos donde jugar, siempre jugábamos en otras partes, menos en este sector. Música Han alegrado mucho la vida de los niños de este sector. Música Muchas gracias a la gobernación de Bolívar, como ven nuestros vecinos y yo, estamos muy felices. Maganguey y Bolívar se avanzan. ¡Alegría! ¡Alegría!